En la mañana de hoy, otro de los reclamos que se ha presentado en la ciudad tiene que ver con el Ministerio de Educación. Personal precarizado del mismo, principalmente que se desarrollan como porteros en distintas escuelas, han señalado su malestar por el atraso en el pago de sus haberes. Hablamos con ellos, esto nos decían. Nosotros somos Defrente de Trabajadores Precarizados en Lucha, corriente de la clasita de Goyo Flores. Nosotros venimos desde septiembre del año pasado, planteándole a la gestión anterior, es decir, a Mosqueda, a Pepo, el pase a planta de los trabajadores porteros precarizados, la mayoría son compañeros que prestan servicios de porteros en distintas escuelas, primarias y secundarias de resistencia. Tenemos compañeros de los Frentones, tenemos compañeros que hace rato, digamos que tienen muchos años de antigüedad. Y bueno, obviamente con el pase a planta, con los acomodos de siempre, desde la manera irregular que pasaron, todos los que están acá quedaron afuera, como tantos otros. Nosotros obviamente que el primer punto principal, el objetivo, exigir el pase a planta de todos los precarizados, bajo convenio colectivo de trabajo y en blanco. Compañeros acá, el que más cobran alcanza a cobrir ni siquiera la mitad de la canasta básica de alimentos. Hoy estamos a 20 de enero, la plata tendría que haber estado depositada a partir del 15 y los compañeros todavía no cobran. Esta gestión le echa la culpa a la anterior de que faltan 1.100 millones de pesos, cuando sabemos que es bajo el mismo signo político. Nosotros hemos tenido una audiencia con la Ministra Torrente y el subsecretario Juan Martín Fernández, el 23 de diciembre, para que puedan resolver el conflicto y destrabarlo. Nos dio un esquema, acordamos que nos íbamos a presentar después del 15 de enero, y hoy vinimos y resulta que nos quieren patear la audiencia para más adelante o el encuentro. Ahora, creemos obviamente que están dilatando la situación, se comprometieron a resolver uno a uno los pases de la planta, pero todavía no hay ninguna novedad. Lo que sí, tenemos ahora que el conflicto es agrado, porque estos compañeros no cobran, así que los trabajadores decidimos, con los métodos de los trabajadores, hacer el piquete y que nos atiendan urgentemente al reclamo. ¿Hasta ahora alguien me dio respuesta? Hasta ahora no. Nosotros venimos presentando notas formales por los canales que corresponden, desde septiembre yo tengo las copias de los recibidos, es más, la ministra nos atendió sin siquiera volver a llegar a la nota, porque nosotros renovamos el petitorio con la nueva gestión. Ni siquiera eso, ni siquiera le llegan las notas, digamos. Entonces es una situación bastante complicada, y todos sabemos, todos padecemos la crisis, el pacto social, así que estos compañeros están con unas condiciones de vida completamente miserables, sobreviviendo como pueden, con lo caro que están las cosas que día a día aumentan. Así que nosotros no nos vamos a mover de acá hasta que no obtener una respuesta. Bueno, ¿cómo se sienten en pleno enero, digamos, estar aquí manifestando, pidiendo cobrar por algo que ya trabajaron? Mi nombre es Mabel, soy de los Frentones, hace cuatro meses que nos adeudaban, nos saldaron dos meses y quedaron dos meses adentro, y no sabemos si vamos a continuar en nuestro trabajo. Hace 17 años que trabajo para el Ministerio de Educación. Entonces yo necesito una respuesta urgente, porque ya son 17 años de esperar, han pasado gestiones tras gestiones, y nosotros seguimos aquí sin poder pasar a planta, cuando hay personas que dos años, meses han pasado a planta, y nosotros con 17 años no podemos pasar a planta todavía. Así que queremos que las autoridades, la Ministra Torrente o el señor Capitanich, nos dé una solución urgente. ¿Qué sensaciones se tienen luego de tantos años estar aquí protestando, pidiendo? ¿Te imaginas la sensación que nosotros podemos tener? No ser oídos, no ser escuchados, somos personas olvidadas por el gobierno, porque en realidad nos sentimos olvidados, humillados, y muchas cosas más nos sentimos. Mal, mal por esta situación, porque no tendríamos que estar en esta situación nosotros. Ya nos deberían dar una respuesta a quienes corresponda darnos respuesta. ¡Gracias!